Para mí fue una gran noticia, no parece, pero en lo personal fue muy emocionante poder tener la fecha porque significa un avance grandísimo para Paraná. Paraná es una capital de una provincia enorme que forja desde todos los ámbitos y en este deporte nos estábamos quedando un poquito atrás en cuanto a representación. La Asociación Entrariana de Triatron, que me conoce hace mucho tiempo, me brindó su confianza y la posibilidad de hacer la fecha aquí en Paraná y a través de la asociación se realizó el pedido de que sea una fecha nacional. Inmediatamente fue aceptada y también en los medios y en las redes de la federación ver la fecha y que diga Paraná entre ríos es para nosotros como deportistas y en este deporte y como en el triatrón es muy importante. Nos genera una emoción y a su vez una gran responsabilidad, pero sabemos que Entre Ríos ha tenido otras sedes de campeonato nacional y bueno, Paraná no había sido de la partida, bueno, así que nos animamos a ver qué pasa. Lo que nosotros pretendemos como organizadores es que marque, esta fecha marque un antes y un después desde la parte oficial que están ofreciendo el apoyo municipal. Todavía no tenemos lamentablemente la confirmación del circuito, pero estamos próximamente. hay una intención de apoyar la fecha, así que eso ya nos relaja un poco de ese sentido. Cuidar el paso de los atletas no es fácil porque las medidas de seguridad deben estar cumplidas. Nosotros trabajamos con un grupo de oficiales técnicos de la Federación Argentina de Triatron que tienen que estar y también aprobar el circuito, tanto por la seguridad y como también que se cumplan las distancias. Entonces, por eso digo que nos estamos ampliando un poquito más en este sentido. Tiene que ser exacto todo, los permisos tienen que estar, la parte estatal lo necesitamos casi te digo con urgencia porque depende muchísimo de esos permisos y de esas concesiones para que nosotros podamos seguir trabajando y avanzando en lo que es en toda la tarea organizativa. Y después, bueno, que queden en un marco Paraná es espectacular. La gente que ha venido a participar de triatlones que yo he organizado conjuntamente también con la Asociación Entrerriana de Triatlon se ha ido encantada. Vienen el día viernes, están el sábado y algunos se aprovechan para retirarse el día domingo. Eso genera alojamiento, genera idas a comer, genera paseos en lancha. O sea, genera toda una movida también que está Paraná, estando al lado del río, hay un montón de cosas para hacer. Ellos vienen a participar, pero algunos vienen con sus familias y, bueno, aprovechan para darse una vuelta aquí por Paraná. Son bien recibidos, siempre se van muy contentos. Así que, bueno, en el Valerio Municipal, digamos, está hermoso. Está en condiciones óptimas para que la gente venga, tome mate, pasee. Al lado tenemos la escuela de sub, que pueden ir a hacer un rato de tabla. O sea, hay un montón de cuestiones que, a través de un evento, desencadena hacia otros sectores. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros pretendemos. Y Dios quiera y Dios mediante tengamos mucha participación, porque de eso depende también que luego se traslade por las redes y un boca a boca que la fecha de Paraná es nuevamente, que sea nuevamente una opción para el deportista. ¡Gracias!